Estamos de vuelta aquí, mis chicos, no se callan. El miércoles fue el Día Mundial de la Alimentación. Cada vez comemos más rápido y comemos peor. Chicos, teníamos pizzas, pero Rubén nos ha contado que ellos innovan y van un poquito más allá. ¿Cómo llevamos esto de comer? Yo no sé que me mires a mí, el primero. Porque estás aquí solito. Ya, me han dejado solo en el sofá. Has dicho que estabas enfermo. Y Antonio enseguida ha repido. Para que no se pegue, que tengo que correr la carrera. Y si se me pega ahora me ha fastidiado la última semana. Venga, vamos a hablar de enfermedades. Sí que creo que queda todavía muchísimo por hacer en torno a la alimentación. Para empezar con los programas escolares. Creo que en el caso concreto de España es algo que se tiene que trabajar desde la base. Principalmente desde los colegios. No solo con la labor que hacen los comedores de todos los centros educativos, sino también incluso en muchos países hay asignaturas que tienen que ver directamente con la alimentación. Los datos realmente asustan. España es uno de los países en los que hay mayor obesidad. Un tercio de la población mundial sufre obesidad. Y creo que, por tanto, tenemos que hacer una labor mucho más ardua, sobre todo para expandir esa conciencia social sobre los problemas que puede... En los niños, mira, os voy a decir cifras porque decía aquí en España, pero en el mundo hay 670 millones de adultos que padecen obesidad y 120 millones de niños, o sea, de menores de 18 años que tienen obesidad. Uno de cada tres niños menores de 5 años padece obesidad. O sea, son cifras realmente alarmantes, no solo la comida. Tengo una pregunta, lo primero de todo. O sea, cuando habla el expresentador del programa, ¿tenemos que dejar de que acabar el speech? No, no, tú no te preocupes. Ni a mí, que soy la presentadora. Tú puedes meter la quezuña. Ha dicho, es que hay que, a través de la educación, eso ya se hace, al menos en la sociedad española, en los colegios a día de hoy, ya se les... No solo se les habla de la cultura del buen comer, sino que tienen... No hablo de hacer talleres puntuales... No, 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 que en la educación... Ni tampoco de la labor que hacen los comercios educativos. Claro, porque realmente no funcionan. Como hace mucho tiempo que no va al cole, a mí me toca ahora por el tema del proyecto de rutas escolares. Entonces, es una de las cosas bonitas que ha tenido que hablan de cambio climático, hablan de comer bien, de sostenibilidad, al final... Yo creo que va todo... El cambio climático afecta directamente a... Es que esta semana, por ser la semana que es, han dicho no solo que teníamos mucha gente obesa, sino el problema que tenemos, que con una poca parte de la riqueza podríamos dar, o sea, digamos, bien repartida, podríamos dar de comer a todo el mundo sin ningún tipo de problema, porque ya no es tanto problema de recursos ni de problema de economía, el problema es de cómo están repartidos esos recursos y esa economía. Cada vez vivimos una sociedad más rápida. Corre, corre, corre. Yo creo que el problema real es ese, es decir, en los colegios, yo lo he coincidido con Antonio, sí que los menús escolares han mejorado, es decir, hay más conciencia. Mira, yo, por ejemplo, cuando iba al colegio, teníamos una tienda donde podías comprar chuches, polos, bollicao... Hoy en día, en el mismo colegio del que mi hermano ahora es profesor, me dice que está prohibido. Tú puedes comprar, si quieres, el bocadillo que haces en el comedor y ya está, el bocadillo del día. O en otros colegios se da fruta en las máquinas expendedoras en lugar de dar, pues, la típica bollería, es decir, que sí que existe mayor conciencia. ¿Por qué entonces los niños de ahora están más gordos? Que cuando yo iba al colegio y en cambio me andábamos, insisto, un dono, hecho un bollicao y no pasaba nada. Yo creo que en parte es por la dinámica de las familias. Vivimos en un mundo donde los padres trabajan, van muy ajetreados, llegas a casa a las 8 o 9 de la noche y no tienes tiempo, a lo mejor, para hacer una cena saludable para tu hijo. Mucha comida procesada. Y claro, y acabas cayendo, ahora que hemos hablado también de pizzas, fueron pizzas congeladas, prefabricadas, mucha comida que está ya precocinada, que compras normalmente a precios bajos. Y yo creo que ahí es donde los niños comen mal y donde los niños al final acaban engordando. Esa igual es otra. El precio de los alimentos saludables cada vez es más caro. Sí, pero también hay que pensar que ese proceso para conseguir ese alimento es muchísimo más caro que el proceso de a lo mejor un ultraprocesado valga la redundancia. Es verdad que el acceso a los ultraprocesados se ha multiplicado, especialmente en los últimos años, probablemente por ese ritmo de vida y por las grandes industrias que hay detrás de esto, pero insisto, yo, más allá de lo que comentáis, de los comedores de los colegios, de los talleres que se pueden hacer de manera puntual en los centros educativos, creo que hay que hacer muchísima más pedagogía en torno a este tema. Y, insisto, desde la base, pero creo que también para las personas que son más mayores, como es nuestro caso, creo que de alguna manera estamos a la cola de los países en cuanto a comer bien, teniendo nosotros la fortuna de tener muy cerca la dieta mediterránea, que sabéis que es una de las más saludables de todo el mundo. Entonces, creo que de verdad que hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer todavía. Yo iría mucho más allá, porque ya no solo, digamos, concienciar y educar, sino que tenemos que continuar con políticas realmente atrevidas, porque llama la atención, yo al final sabéis que también estoy relacionado con el tema de cambio climático, y una de las cosas que vemos en Kleinmaquí, que es una entidad a nivel europeo, que analizas cosas y que luego lo veo en el mercado, cuando voy a Mercadona, Consum, cualquiera de las marcas de hipermercados que podéis poneros en la que tenéis en la cabeza, pues que ves que te estás trayendo unos plátanos y no son plátanos de Canarias, son de aquí al lado, a lo mejor vienen de la otra punta del mundo. O sea, ¿cuánto ha costado traer una sandía, un melón este verano? El melón, por ejemplo, yo también... Pero es el más barato ese que el de aquí al lado, porque en su país de origen no hay regulación medioambiental, claro, de Sudáfrica, de Marruecos, es que ahí no hay regulación, los salarios son muy bajos y usan una serie de pesticidas que tú aquí tienes prohibido por la Unión Europea. Entonces ahí te sale más que una granza aquí al lado que de Marruecos. ¿Tiene sentido que yo esté pagando una indemnización, una ayuda, un campo, porque al final no puede subsistir y sin embargo no estoy poniendo una arancela a un producto de fuera? Pero bueno, es verdad que estamos en un mercado global y que tampoco, digamos, una de las cosas que tiene el capitalismo también es que haya esa libre competencia, pero hasta qué punto si luego al final realmente, aunque sea de forma indirecta, a ese ciudadano le está costando más, ¿no? ¿Tiene sentido que me traiga un melón cuando puedes... Brasil, ahora son de Brasil. Pero porque también no hay temporada aquí, o sea, quiero decir que no es tanto por... Yo creo que se refiere más a los productos ecológicos, que sabéis que hay ahora supermercados especializados en productos ecológicos que tienen, yo creo, un nicho de mercado al que todos nos gustaría contribuir, pero no lo hacemos porque España tiene una de las rentas más bajas y lógicamente no todo el mundo puede permitirse ir a un supermercado de manera diaria. Pero eso es porque producir, por ejemplo, carne ecológica, si en la granja, pues la vaca... Los costes son mayores. Claro, es que es mayor el coste porque si en una granja ecológica caben 100 vacas y en una industrial caben 2000, es lo justo lo que decían. Pensar solo... Es un tema del que yo creo que tendremos que hablar y sentarnos y tratarlo en profundidad porque de verdad que da de sí, pero disculpadme, pero esta semana también mandan las fallas y es que tenemos nuevas caras, se llaman Consuelo Llobey y también Carla García y ellas son las nuevas falleras mayores de Valencia. El miércoles fue el día que recibieron esa llamada que tanto esperaban, a mí me apasiona el mundo de las fallas y por eso estoy tan contenta contándolo. Ellas recibieron esa llamada del alcalde, como decía, han sido las seleccionadas y el jueves lo pudieron seguir aquí en directo en la Ocho Mediterráneo fue su proclamación. Si os parece vamos a conocer un poquito más a estas dos jóvenes que van a llevar el mundo de las fallas y de Valencia donde vayan. Consuelo Llobey y Carla García son los dos nombres que sonaron en la tan esperada llamada. Ellas son las dos falleras mayores de Valencia del 2020, con gran sentimiento por la fiesta y como ellas dicen, falleras hasta la médula, llevarán el nombre de la ciudad allá donde vayan. Consuelo Llobey tiene 23 años y es graduada en Medicina. Este año apartará sus estudios en el MIR y se centrará en las fallas, un sueño hecho realidad que hizo vibrar a toda su comisión Albacete Marvá. Carla García representará al mundo fallero infantil. Su inocencia y su responsabilidad hicieron al jurado de cantarse por ella. Aseguran que es un bombón de niña y se meterá al mundo fallero en el bolsillo. Con solo 10 años y estudiando quinto de primaria lleva las fallas en la sangre. Semana grande para las fallas que dan ya el pistoletazo de salida al nuevo ejercicio, el de 2020 y es que las fallas se viven los 365 días del año. Semana grande indudablemente para las fallas ahora sí pistoletazo de salida para este 2020. ¿Cómo llevamos esto de las fallas? Pues yo ya tengo también unas ganas mira justo ayer tuve también el nombramiento de mi falla mayor de mi falla aprovecho para saludar a mi falla a maestro Agotalvo y yo también estoy con ganas de fallas también este fin de semana hemos conocido los proyectos de las fallas de especial y por lo tanto también me gustaría ver las maquetas entonces no paramos y ya tenemos ganas de luego tendremos el paréntesis navideño y ya será pasar navidad y enseguida estás en fallas. Enseguida. A mí me ha gustado escuchar que Rigo dijo como que iba a dar una buena noticia pensaba que iba a decir que había encontrado los 4 millones de Grecia y la MT pero no siendo así me gusta porque es verdad que lo que empieza a partir de ahora yo creo que es el inicio que se identifican mucho igual que salía antes con temas gastronómicos pues de un plato especial muy nuestro las fallas son muy nuestras y yo creo que a partir de ahora todos los valencianos pues estamos ya casi casi que descontando los días que quedan para el mes de marzo. Es verdad tachando ya en el calendario vamos a hacer una breve pausa publicitaria hemos tratado temas de actualidad hemos emprendido también y ahora a la vuelta Cataluña y todas las movilizaciones que nos tienen una semana pegados a la televisión ahora volvemos anda ya estás aquí gracias hijo que bien me vienes pasa pasa estas gafas a ver si sabes de fútbol ayúdame con esto es muy fácil con lo fácil no se gana la quiniela es como la vida trabajo en equipo mucho esfuerzo y lucha hasta el final no hay nada nuevo es aprender de cada fallo para hacerlo mejor yo creo que se equivoca si que hay algo nuevo ¿se ha fijado en esta columna? elige ocho partidos con los pronósticos del bloque uno si gana medias ¿eh? por cero cincuenta más elige ocho la quiniela el truquito para dar más sabor a vuestros guisos es ponerles caldo caldo casero gallina blanca pero el caldo no es para hacer sopa y para mucho más para tus lentejas para tus garbanzos tus albóndigas verás como ganan en sabor mmm aún más buenas también para tus guisos caldo casero gallina blanca buenísimos y caseros un café con leche mejor con napolitanas con un toque de canela de cuétara los trocitos de comida pueden meterse bajo la prótesis por suerte el nuevo fijador de Corega ayuda a bloquear la entrada de alimentos Corega Máximo Sellado y ahora con dos packs de Corega Máximo Sellado puedes ganar uno de los diez Thermomix TM5 no te pongas límites a la hora de disfrutar de tus comidas con Corega Máximo Sellado ¿hervidos sosos? tan sosos como ese tío que no bailó ni el día de su boda por eso su suegra le decía eres más sosos que un arroz herbeo sin ave crema claro y es que a los hervidos sosos les falta un chup chup ave crema hervidos sabrosos en un chup chup y ahora enriquece también todos tus platos con ave crema carne, pescado y vegetal el primer debate electoral del 10N se celebra en la 8 Televisión el próximo jueves 24 a las 9 y media de la noche Luis Motes modera esta cita que reunirá a los representantes de los 6 partidos con representación en cortes por la Comunidad Valenciana las primeras propuestas electorales las conocerán en la 8 Televisión recuerde el jueves 24 a las 9 y media de la noche el debate de la 8 estamos con la actualidad ¿te gustaría darme un bocado? tengo la mitad de grasa oh si muérdeme nuevo tapa negra con el 50% menos de grasa ¿y tu dolor de espalda? oh ahora usas un gel voltadol con su fórmula con su fórmula única patentada voltadol forte acelera la recuperación y alivia el dolor hasta 24 horas voltadol forte alivio eficaz del dolor y para aliviar el dolor sin ensuciarte las manos nuevo voltadol con aplicador lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico hola soy el nuevo Colacao Noir mucho gusto mucho gusto digo por el intenso sabor de mis 4 cacaos seleccionados ah y cero azúcar Colacao Noir un placer con Alsa podrás dormir y soñar con dragones o ir viendo mil y un stories disfruta de más de mil rutas con todo lo que esperas de un viaje al mejor precio muévete mejor con Alsa si sangras al cepillarte podría ser el inicio de algo mucho peor cambia tu destino usa Parodontax a diario y di adiós al sangrado de encías Parodontax el pozo nació y creció por la ilusión y el esfuerzo de una familia por eso la familia forma parte de nuestro ADN pero las familias crecen una buena familia comienza con un buen ejemplo porque las familias se construyen a base de confianza en la nuestra todo lo que hacemos es para merecer la tuya por eso estamos a tu lado para lo que necesites en esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva preparándose para él toda la vida el pozo uno más de la familia hola de nuevo pues ahora sí Cataluña Cataluña y más Cataluña porque esta semana viene marcada por las movilizaciones tras la sentencia del proceso hemos visto las calles llenas de gente ¿qué opináis de todo esto? se nos está yendo se nos está yendo un poco ya de las manos se nos no se les está yendo se les está yendo pues a ver yo más que movilizaciones lo diría abiertamente esto es terrorismo callejero son las mismas técnicas que se utilizaban en la cale borroca famosa del País Vasco por desgracia y esto es un proceso de generación que no viene de ahora nuevo llevamos 5 años de procés llevamos 40 años de nacionalismo en Cataluña de independentismo luego vamos de querer cada vez más y al final pues es muy triste ver pues una generación ahí perdida de personas porque esto la herida costará repararla en mi opinión mucho tiempo es decir luego los políticos están dando soluciones ha hablado de aplicar el 155 el Partido Popular ha hablado de la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos y de la policía poner un poco de orden Vox incluso ha pedido el estado de excepción eso puede servir es verdad a corto plazo ya veremos el señor Sánchez que está callado pero veremos qué tipo de solución da si es que da alguna porque por ahora no ha hecho nada pero luego hay que plantearse un nuevo debate ¿qué haremos a medio y largo plazo con esa situación? Además es una situación que se está yendo un poco de las manos porque además José Landete por cierto bienvenido que no te he presentado bienvenida muchas gracias gracias por incorporarte la violencia cada vez es peor por las noches además y ya no miran ven a los compañeros por ejemplo de los medios de comunicación veíamos como les agredían incluso en directo no les dejan hacer su trabajo incluso a la gente que está en sus casas también una imagen que se ha hecho muy viral es ese padre con ese bebé que dice por favor parad pero es que ya no es eso es lo que nos toca el sentimiento lo que hay que tener en cuenta es que esas personas que son muchas porque lo que es innegable es que ellos son muchos o sea el nacionalista es como es pero sobre todo es que son muchos y por eso es un problema porque si fueran 100 no estemos hablando de un problema pues claro ellos pueden ir cambiándose vienen unos ahora lo montan aquí otros lo montan allá pero esa policía nacional Mossos etcétera que además esta vez están funcionando de forma muy yo así como la otra vez coordinados desde fuera así que veía la necesidad de un 155 ahora la verdad es que no sé si es la mejor solución porque es verdad que están funcionando muy coordinadamente salvo la señora Colao que ha dicho que la guardia urbana no entre todas las demás fuerzas del estado están funcionando bien pero claro es que el policía que está ahí pasa más de 17 horas que como decían es que solo estamos con una botella de agua entonces el cansancio acumulado de día tras día tras día en unas condiciones lamentables prácticamente las 24 horas ¿verdad? claro entonces es que salía y se ha visto durante estos días que les echan lejía para que si en un momento simplemente dan un paso se resbalen el cohete ese que le lanzan al helicóptero de los Mossos también a mí me ha impactado verdaderamente incluso en la policía nacional también los Mossos trasladaron allí a Cataluña un camión lanza agua como forma de prevenir que nunca se ha utilizado aún en España está comprado por la policía nacional eso se utiliza en muchos países tanto que están hablando de ellos que España no es una democracia plena habría que ir a ver cómo son las manifestaciones en otros países si son violentas y veremos que en otros países de nuestro entorno se reprime de forma mucho más dura este tipo de actitudes yo puedo decir yo lo he vivido y una de ellas es con ese tipo de camión que aquí nunca se ha utilizado por suerte vamos para que la gente se haga la idea en Ámsterdam estaba por el tema de un congreso y se estaban bueno había una una cumbre y como venía el presidente chino había una manifestación de tibetanos que no son precisamente gente que la vaya a montar y los holandeses llegaron con tres no con uno con tres camiones de agua por si pasaba cualquier cosa o sea que no van con chiquitas y el problema que estamos viendo aquí es que esto es el resultado de 40 años de adoctrinamiento y desde el 2012 hasta aquí no poner ningún tipo de coto o medida a que al final pues lo que se decía como pueden hacer todo es válido pues lo que hoy es robar un pan mañana se va a robar un coche y pasado será entrar al final claro pero al final todo tipo de pensamientos al final estamos en una democracia y cada uno puede tener el pensamiento que tenga pero ya cuando entra la violencia José no sé qué piensas ya yo estos acontecimientos me traen a la mente dos consideraciones la primera pensemos si se hubiera celebrado de verdad el referéndum la masa de violencia que se estaba gestando se critica mucho la sentencia del Tribunal Supremo acerca de cómo valora la violencia pensemos si se llega a celebrar el referéndum y se proclama la república es probable que la violencia hubiera sido bastante mayor porque estaba organizada además Quinturra parece que también alenta un poco porque por ejemplo el otro día en el mismo Parlamento de Cataluña decía que iba a poner una nueva fecha para 2020 además y luego la segunda consideración es a cuánto se ha dejado con el culo al aire válgase la expresión aquí en la comunidad valenciana gente que ha estado del lado de esos violentos durante años compartiendo su discurso político incluso ahora en redes sociales justificando estos actos violentos gente políticos valencianos que comparten ideario nacionalista independentista y que se han quedado en evidencia y es bueno que los denunciemos que los señalemos ustedes son amigos de los violentos que callados están ahora el gobierno del tripartito no se han querido meter están callados algunos porque otros en redes sociales debe ser que no los controlan muy bien y se explayan a gusto porque el señor Nomdedeu director general de empleo alto cargo de compromiso el señor que en pocas palabras tiene que hacer las políticas activas de empleo en la comunidad valenciana es el que está tuiteando por ejemplo el viernes pasado que todo esto es un montaje de la policía y que ahí no pasa nada y entidades como Acción Cultura o Escuela Valenciana de las que se les ha dado desde la Generalitat Valenciana millones de euros estaban convocando manifestaciones a favor de los presos golpistas que al final dicen que son los medios al final que están enseñando una realidad que no es así pero claro cuando todo el mundo está viendo si hoy en día no hace falta que un medio de comunicación te enseñe una realidad porque los móviles graban y podemos ver atrás de las redes sociales todo tipo de situaciones y de realidades un medio de comunicación es verdad que puede grabar una escena y te la puede cortar y se puede manipular pero cuando ves toda la escena completa es como hay una escena que se ha hecho muy viral que era de un grupo de ultras de extrema derecha pegándole la paliza a un CDR si ves el vídeo completo en redes sociales el CDR va primero con un cuchillo y los otros le pegan la paliza no estoy justificando en ningún momento la paliza de unos y de otros porque al final son lo mismo son lo mismo unos y otros son terroristas y se están juntando unos y otros son terroristas pero ves la escena y ves como hay un enfrentamiento de los dos grupos y al final es muy triste ver utilizan banderas sea la bandera que sea para hacer terrorismo lo que pasa es que unos están apoyados por un gobierno institucionalmente que es el gobierno catalán y otros están apoyados por ideologías radicales grupos neonazis que apoyan esos movimientos pero en el fondo es el mismo terrorismo que ha infectado a la sociedad que ha infectado a la juventud los que tienen que responder son los gobiernos que apoyan a esos grupos terroristas tanto en Cataluña como en otros gobiernos autonómicos que también dan dinero a eso y la solución ¿por dónde pasaría? yo iba a ir un poco profesor desde el punto de vista legal porque al final en el estado de la derecha al final lo que nos queda es eso el ser o no ser legales ellos estamos viendo que no lo están siendo entonces ¿qué puede hacer toda esa multitud de gente que está viendo que ha habido una huelga general que no lo es general simplemente te cortan y que no es huelga porque no reclama derechos laborales y que ve cohibido su día a día que no pueden hacer las acciones habituales y solo tienen la palabra para poder digamos enfrentarse a esa política del miedo que le están poniendo ¿qué hacen las leyes ahí? ¿o qué pueden hacer? porque lo que está viendo es que desde luego el gobierno catalán parece que incluso a lo mejor no hace ni cumplir las penas a sus propios políticos que están en la cárcel la primera boca del derecho han sido los jueces y han hablado muy claro la segunda boca del derecho que debería ser el poder ejecutivo está sometido a examen ahora hay elecciones que se escuche lo que están diciendo los partidos políticos en este tema y se actúe en consecuencia que los ciudadanos escuchen qué es lo que están diciendo los políticos porque hay elecciones la tercera boca del derecho que sería el parlamento y es el que se va a constituir debería ser un factor clave para el futuro porque se está poniendo sobre el tapete el mapa autonómico el reparto de competencias la necesidad de repensar las transferencias determinados asuntos como puede ser seguridad o prisiones bueno pues el poder legislativo también que tome nota del problema es más una solución que se ha planteado que es una solución muy fácil es volver a recuperar las competencias de prisiones porque esto es todo tan surrealista que en la sentencia leemos no son 9 años 13 años y hay gente que dice que es mucho no es mucho porque a Tejero por un golpe de Estado le caieron 30 años es decir que no es mucho si realmente tenemos en cuenta que hasta el propio rey tuvo que salir en un comunicado oficial que nunca se había hecho salvo el 23F cuando fue el famoso 1 de octubre y luego la proclamación de la república imaginaria de catalana entonces teniendo en cuenta que las penas son de 9 y 13 años es el único que estuvo a la altura si no hubiera intervenido el rey no sabemos lo que hubieran hecho los políticos pero ahí te demuestra la gravedad del asunto que nunca había intervenido el rey salvo en el 23F y a Tejero le caía un 30 años es decir que no me vendan la gente que apoya a los independentistas que es una sentencia dura porque no es una sentencia dura es una sentencia de 9 años 13 años que con beneficios yo creo que aquí al final una de las cosas importantes que había es que estábamos siendo el foco de toda Europa yo creo que al final el estudio de la sentencia ha sido una cosa muy concienciuda de hecho se ha hecho por unanimidad y independientemente de más o menos años de si van a salir como ya llevan 2 a los 3 años en enero podría alguno salir ya yo creo que aquí lo importante es que hacemos con esa gente que continúa al final pensando igual tanto ellos como los que les han votado y los que les siguen que puede hacer España para intentar integrarles porque lo que está claro es que lo que ellos quieren es generar separación para que cada vez hayan más de los suyos al final nadie puede ser integrado contra su voluntad no, no, eso está claro lo que se tiene que hacer es evitar que cometan estos delitos y el Estado de Derecho debe reaccionar que se sientan españoles o no se sientan españoles eso no es obligación del Estado hacerse sentir bien a una persona pero evitar que cometa delitos y ponga en riesgo el orden público sí sí, pero cuando yo veo que al final en esas manifestaciones se salen un millón de personas como si salen 20.000 porque al final pero si hay mucha gente y ves que sobre todo el día a día de lo que es el conflicto que están generando de quemar contenidos es gente muy muy joven a mí me gustaría pensar que esa gente joven sí que tiene tiempo todavía para final que le entre un poco de razocinio y acercarlos porque entiendo que han sido se les ha comido la cabeza desde las instituciones desde la política durante mucho tiempo y no han visto otra cosa a mí me acuerdo un profesor de la universidad que me dijo hace mucho tiempo es que la gente cuando es joven es de izquierdas y tal como va haciéndose mayor acaba siendo derechas porque empieza a tener propiedades y empieza a pensar de forma distinta era una broma de algo jocoso pero sí es verdad que pienso que esas personas que están quemando contenedores con 14 con 16 con 17 años 650 contenedores se han quemado solo en Barcelona 12 coches incendiados solo 12 de momento sí pero ya sabéis que estas cifras van en continuo cambio y luego los desperfectos solo en la ciudad de Barcelona costarán 820.000 euros para que tengáis en cuenta y esto desde el punto de vista de la movilidad lo sé porque además me lo decía un concejal de esta ciudad ahora se va a incrementar porque han quemado los modelos pero los contenedores solo un contenedor de estos que se están quemando el precio es 600 euros la cantidad ingente de contenedores que se está viendo además como ahora hay más porque antes eran los típicos verdes y ya está pero ahora tenemos de orgánico que además tiene que ser así claro ellos tienen más elementos para poner en vía pública y quemarlos por no decir desplazamiento de policía que se concentren pero que dejen de lado la violencia y también de poner el mobiliario urbano que al final cuesta dinero a toda la sociedad ¿verdad? no sé ¿qué opináis al respecto? porque al final el derecho a movilizarse el derecho a parar está contemplado el derecho a movilizarse sí pero el derecho a que los demás se movilicen como ha pasado en esta supuesta huelga que hasta las propias patronales y sindicatos han dicho que no es una huelga porque no reclaman ningún derecho laboral yo no puedo hacer una huelga en teoría porque me parezca más una sentencia que las sentencias al final nos pueden parecer bien mejor o peor es decir se acatan una decisión judicial se acatan y ya está pero lo que tampoco puedes tener y ahí José Landete lo ha comentado un poco es tener un gobierno autonómico en este caso el gobierno catalán que no es el garante de la ley porque aquí no olvidemos que el señor Torra por mucho que a él no le guste es el representante del estado en Cataluña y debe garantizar la ley y si no la garantiza habrá que tomar algún tipo de decisión política ¿podemos tomar? bueno pues chicos claro vamos a tomar un 155 el problema es que como también ha dicho José tenemos unas elecciones el 10 de noviembre y eso lo condiciona todo lo siento estaremos muy pendientes de la actualidad de todo lo que pase en Cataluña lo trataremos en los próximos programas gracias Quique por estrenarte a ti muchas gracias te espero de nuevo Antonio gracias como siempre un placer José Landete te espero también en próximos programas cuando sea necesario exacto y Víctor Romero que se nos ha ido pero también gracias por estar aquí y a ustedes les vemos la próxima semana gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.